Vamos a dar comienzo a esta sesión, la sesión 11E, sobre nuevas tecnologías aplicadas al estudio de géneros, de corpus y de traducción especializada. Y la primera ponente es Rocío Caro, con su compañera coautora, Lucía Vellés Caldera. Adelante, Rocío. Vale, voy a compartir la pantalla. Bien, ¿no? Sí, perfecto. Hola a todos. Como bien han dicho, mi nombre es Rocío. Yo soy una estudiante de doctorado de la Universidad de Wolverhampton. Y estoy haciéndome trabajo con mi compañera Lucía Vellés Caldera, de la Universidad Jaume I. Iba a hacer la presentación conmigo, pero también ha tenido unos cuantos problemas técnicos y entonces yo también voy a hacer su parte, lo mejor posible. And now I'm switching to English because we prepare the presentation in English. The title of our communication is an analysis of academic discourse supported by machine translation. In recent years, the value of multilingualism has had a huge impact on economic, social and educational dimensions. Therefore, it is not surprising to find out that universities and higher education institutions are undergoing an international internalization process where international institutions, such as the European Union, have strengthened linguistic diversity through the two plus one target. That is the teaching and learning of two foreign languages at different academic levels. And these initiatives seek to increase employability, international mobility, and the development of multilingual classrooms. The need for language policies has resulted in the emergence of bilingual and multilingual education programs in which the role of English as a lingua franca cannot be denied. In this sense, major trends with regard to foreign language teaching and learning involve approaches such as CLIL and EMI. CLIL stands for Content and Language Integrated Learning, whereas EMI refers to English as a medium of instruction. In EMI programs, language learning is not the ultimate goal, but on content acquisition, however, CLIL initiatives seek to enhance the acquisition of disciplinary content and communicative skills through an additional language. The study presented here explores the academic discourse in undergraduate programs following a CLIL approach. Why? Why? Because academic discourse has aroused interest among scholars and educators, and more specifically, it is the lecture genre, the one that has caught most attention. Research on lecture discourse has been pivotal to identify metadiscursal markers in spoken and written communication. And the study of the academic discourse in the content classroom, particularly metadiscursal devices, is key for the simulation of comprehensible output. However, research about the discourse of academic seminars taking place in higher education seems to be scarce. And in fact, little is known about the role of machine translation engines in multilingual learning environment. At this point, we should point out, you already probably know, that neural machine translation has been regarded at the state of the art, being able to perform almost at the level of human translation. Some studies actually claimed it already reached human level, but further studies actually denied this. Neural machine translation has been incorporated into most machine translation engines, like Google Translate and DeepL, which are some of the most popular ones. And machine translation has been studied in academic context, but there is not a lot of work on the translation of metadiscursal elements using translation tools. In light of the above, the study presented here can help us identify the extent to which machine translation engines are effective when providing metadiscursal equivalents encounter in multilingual learning environments. Therefore, these are our research questions. The first one is what types of boosters and hedges are more common in English, Spanish and Catalan? Do they differ in type and frequency in the fields of history and heritage and psychology? And do machine translation engines provide accurate and effective equivalents of metadiscursal markers? Moving on to the methodology. The corpus understudy has been gathered at a Spanish university located in a bilingual region, Castillon. Clearly, this course has been examined in two fourth year courses delivered in the degrees of history and heritage and psychology. And video debate seminars following a CLIL approach were implemented in both modules. Even though these samples are similar in terms of duration, you can see notable differences can be observed with regard to the numbers of words per session. You can see that in history and heritage, the number is around 1000 while in psychology, the number is almost 8000 words. As for the procedure, different steps were followed. First of all, interviews were scheduled with CLIL lecturers where they talk about students' weaknesses and teaching needs. Then, once they accepted to participate in this study, the seminars that should be attended were chosen. These were delivered during the first semester for history and in the second semester for psychology. After that, the project was presented to the students, so they decided if they wanted to participate in the study. Unfortunately, all of them agreed to do so, so we compiled the corpus and analyzed the meta discursal features in this occasion, boosters and hedges used by the participants. And finally, we analyzed the translation provided by DeepL and Google Translate. These are some of the categories of hedges of and boosters that we analyzed. And regarding the results on the table, you can see the frequency of hedges and boosters in both fields, history and psychology. As you can see, the number of markers varies among the languages. Firstly, the number of hedges is higher than boosters in both fields in all of the languages. But especially in English, where there are 121 hedges, surprisingly only one in the history field. Regarding the boosters, they are higher in Spanish and in the psychology field as well. And as I showed before, the frequency of boosters and hedges is very different depending on the field due to the different dynamic on the lectures. And lastly, you can see that the number of Spanish boosters and hedges is very similar, 46 and 48. But the number of hedges in English is much higher than the number of boosters. These are some of the examples of hedges we have found in every language on the corpus. Specifically, we have found that the most common hedges were, in English, idea, think, which, for example, think appears 32 times on the corpus. Also, would and can. Algo, algún, hasta que punto, posible in Spanish. And algo no tendré clar en catalán. Now, this is an example of the translation provided by DPL and Google Translate. We, of course, found more errors, but due to the time, we are going to present only three. And to be honest, actually 90% of the sentences we translated with the machine translation engines, 90% of them were correct. At least the boosters and hedges, but the problem with spoken corpus is that sometimes sentences are reprised in the middle. Or words are repeated or the speaker doubts. In this case, you can see the original sentence in Spanish and we have marked the hedge. No lo tengo muy claro, which is a multi word expression, expression, which would be tener claro in Spanish. Or to understand, to be clear about in English. In Google Translate, the problem is that it fails to convey the original meaning in the translation proposed by Google. In DPL, it's I'm not very clear, which seems to me that the speaker is not expressing their thoughts correctly, which is, in fact, is the opposite. The speaker is not understanding the other person. And in DPL, the problem is that the translation is made word for word. And this is not an expression that exists in English. I don't have it very clear. It's not really used in English, so it does not make sense. Regarding the boosters, these are the ones we have found on the corpus. And the most frequent ones are in English, of course, always, no. In Spanish, realmente, muy, claro, tan, or tanto, and poco, and its variations, poquito and poquillo. And lastly, in Catalan, we only found two boosters, clar and saberlo. One of the main problems of using neural machine translation is that the translations are very, very fluent. So it's easy to not spot a mistake in the translation output. We have this example where the booster un poquito in Spanish, which means a little bit, has been translated correctly by Google translate as a little. However, in the DPL output, the booster has disappeared. If you read the translation provided by DPL, it actually sounds very good. But when you compare the original and the translated sentence, you see that un poquito is not there. The whole meaning of the sentence might be almost the same, but this small nuance disappear. And this might not be important in this context. But I believe that this almost imperceptible omission can be very detrimental in other occasions. Here, we have another translation problem that might be unnoticed if a translator is using machine translation. In this case, we have the booster. Hace poco, which could be translated into English as a while ago, or it has been translated correctly by Google as recently. However, we can see that in DPL, they have changed the meaning of because it has been translated as a few years ago, which is a mistranslation, but also an unnecessary addition. In the original Hace poco could mean a few years ago, but it could also mean a few weeks ago or a few days ago. We don't know the exact date. Then the speaker correct themselves and add that it was a few years ago, but we don't know this from Hace poco. And in this occasion, DPL is repeating information. Because it says a few years ago. Well, a few years ago, which sounds redundant. Conclude, we will answer to our research question. The 1st question is. What type of boosters and hedges are more common in English, Spanish, and Catalan. And here you can see the most common ones in English. Think and can for the hedges and always, and of course, for the boosters. In Spanish, it would be parecer for the hedges and realmente en claro for the boosters. And for Catalan, the most common hedges would be algo, alguna, and the most common booster would be saber. The 2nd question is, do they differ in type and frequency in the fields of history and heritage and psychology? And the answer is, yes, we found that they are more common in the psychology field. And finally, the 3rd question is machine translation engines provide accurate and effective equivalence of meta discursal markers. And the answer is that both engines are very good. They provide accurate equivalence. As I said before, 90% of the translation were actually correct. We only presented the ones that had some mistakes, but we believe that Google Translate stands out. Because as you saw, deep L can be problematic because it sounds fluent, but there may be unnecessary omissions or additions. All things considered, knowledge transfer can occur for those scholars and lecturers involved in multilingual environments, of course. And we believe that analyzing the problems that appear using machine translation, then translators or computational linguistics have the opportunity to improve or refine the accuracy of neural machine translation systems. And translators or translators also have to learn that they have to be careful because the errors may not seem very obvious. And that's it. Thank you very much for listening. If you have any questions, let me know. My colleague Lucia is not here, so I don't know if I will be able to answer some questions, but I will do my best. Okay, thank you very much for your interesting presentation. I don't know if there is any, any question. In case you have any, you can write it in the chat function and then I can read it and present that question to our presenter Rocio. No? Okay, I was trying to think about, how are you going to apply this, to apply automatic translation in a context of teaching and learning? Have you got any example of exercises or whatever? Will you just show these results to your students? How are you going to do that? Well, we did this just as researchers to, to analyze the quality of machine translation. But yeah, machine translation can, can be applied to also to classes. Maybe if they are related to translation, but also to, I don't know, maybe in Spain is not that common, but in the UK where I'm studying, there are a lot of students for, from a lot of countries. So you can say that, well, you have machine translation, you can get the gist of, of like, like the meaning of a text, but you have to be careful that the output of newer machine translation is not perfect. And these little nuances, I think, as I said, maybe in this context, they don't change the meaning a lot, but there can be other contexts where an omission or an addition can change the meaning. Okay, so this is more for understanding what you are reading or things like that, more than producing or trying to learn a language, maybe? Yeah, I think in the previous session, we saw that translators are always going to be needed. I agree. I think that new machine translation should only be used for, I don't know, trying to get the gist of a text, or if it's a social media text on Twitter. Or I've read some papers on translations on Booking, or WordPress, or things like that, that are not really important. But machine translation, if it's going to be a published text, should only be needed if it's used, sorry, if it's going to be post-edit, I think. Okay. Because it's still far from perfect. Okay. Thank you very much, Lucio, for your explanation. Now the next presenter will be Lorena, Lorena Pérez, presenta en castellano. Convierto en presentadora, Lorena. Vale, gracias. Lorena Pérez y Francisco. Francisco ya ha entrado también. A ver, Lorena, perdona, ¿tú ya puedes, a ver, tu micrófono? Sí, creo que sí. A ver, voy a ver si puedo compartir. Vale, sí. Te oigo, te oigo. Vale. Voy a desactivar el silencio para Francisco, por si luego quiere intervenir. ¿Vas a intervenir sola o interviene Francisco también? Sí, él va a intervenir a partir de la mitad, más o menos. Vale. ¿Pero presentas tú sola? Ahora que estás de presentadora ya puedes compartir. Vale. Porque es que si no hay que ir cambiando y perdemos tiempo, ¿vale? Sin problema. Vale. Tengo aquí. A ver, un segundo. Es mejor que abras el primero, bueno, no sé, ¿vas a presentar el PDF? Vale. Sí. Bien. Bueno, pues la presentación es el uso de la traducción automática en la traducción inversa, español-inglés, de textos jurídicos, textos especializados, análisis del efecto de la preedición siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. Bueno, aquí presentan Lorena Pérez Macías y Francisco Vigier Moreno, de la Universidad de Alicante. Bueno, tenéis la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo de la Universidad Autónoma de Madrid. Ah, vale. He visto ahí, Universidad de Alicante. Ah, perdón. Nada, nada. Yo digo, no los conozco. Yo de la Universidad Autónoma de Madrid y mi compañero Francisco de la Universidad Pablo de Olavide. Lo que pasa es que los dos pertenecemos al mismo grupo de investigación, el grupo de interrelosia. He compartido bien la pantalla, que como ya no puedo verlo, no sé si estáis viendo la presentación. Sí, Lorena, se ve bien. Perfectamente, Lorena. Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues nada, sin más demora voy a comenzar y nada. Simplemente, antes de comenzar, sumarme a las palabras de agradecimiento y de enhorabuena por esta tercera edición del Congreso de Entretextos, que ya desde ayer los compañeros están dando toda su enhorabuena porque está siendo un éxito. Y creo que también que es muy buena iniciativa que se graben las ponencias porque en el tiempo que estamos aquí nos estamos perdiendo otras que son muy interesantes y la verdad que se agradece que luego podamos volver a verlas. Y esas que no hemos podido estar, pues también dedicarle un tiempo. Bueno, pues nosotros, como ya ha comentado el título de la ponencia, nosotros vamos a hablar también de traducción automática, en este caso en traducción inversa de textos jurídicos, de español a inglés. Y, bueno, por contextualizar un poco teóricamente nuestro estudio, pues en principio sí que me gustaría hablar un poco, pues eso, que el mercado profesional de la traducción siempre se ha considerado un mercado muy cambiante y dinámico, pero quizás en los últimos años o ya realmente en las últimas décadas, porque al final el tiempo pasa muy rápido, estos cambios han sido muy notables y cada vez se ha pasado más a un mercado globalizado e interconectado. Los avances tecnológicos han hecho posible la aparición de nuevos procesos de traducción que permiten afrontar un mayor volumen de demanda y unos plazos de entrega cada vez más ajustados. Entre estos procesos estaría la traducción automática con post-edición o con pre-edición o incluso con ambos. Y, bueno, pues mientras tanto el traductor humano ha tenido que ir adaptándose, en algunos casos más o menos resistente, a estos cambios. No obstante, bueno, pues hay tipologías textuales que por sus características han estado más al margen de estos avances. Es el caso, pues, de la traducción jurídica, que es de lo que nos vamos a... en lo que hemos enfocado nuestro estudio, que, bueno, se caracteriza por una redacción llena de tecnicismo, una estructura marcada según el tipo de documento, poca claridad. Y, bueno, que además en muchos casos la traducción se va a tener que adaptar a un ordenamiento jurídico distinto al que se hace referencia en el texto origen, complicando aún mucho más la tarea de búsqueda de opciones válidas, pues, para este texto meta. A pesar de estas dificultades, en los últimos años sí que se han empezado a estudiar la utilidad de la traducción automática en este ámbito. Muy rápidamente, para no quitarle tampoco mucho tiempo a mi compañero, pues vamos a hacer un breve recorrido por esos estudios que se han llevado a cabo desde hace unos años hasta ahora. En primer lugar, pues en 2014, Jeffrey Kilman fue de los primeros en investigar la utilidad del uso de la traducción automática en el ámbito jurídico y se centró en la ayuda concreta que podían ofrecer este tipo de herramientas respecto a la traducción del vocabulario específico. En 2018, Heiss y Sofriti, de la Universidad de Bologna, se centraron en estudiar la utilidad del motor de traducción automática neuronal, DIPEL, que ya nos lo ha mencionado la compañera Rocío, en la traducción de italiano a alemán, en este caso alemán como lengua extranjera, como lengua 2, de textos especializados, entre ellos incluían los textos jurídicos, durante la formación de traductores a nivel universitario. Un año después, Fiorenza Mileto centró su estudio en el efecto del uso de un motor de traducción automática integrado en una TAU, en una herramienta de traducción asistida por ordenador, en la mejora de la calidad de la traducción de italiano a alemán, también en este caso alemán como lengua 2, de textos jurídicos. En este caso, Mileto sí que menciona en concreto la utilidad de la predicción, que es en lo que nosotros hemos basado nuestro estudio. También de este año, Wisman, también de la Universidad de Bologna, llevó a cabo un estudio con el objetivo de conocer el nivel de precisión de la traducción automática para la traducción del mismo par de idiomas, de italiano a alemán como lengua 2, de textos jurídicos y su eficacia en la formación de los traductores a nivel universitario. Ya pasaríamos al último año, que también sí que se han llevado a cabo varios estudios. Núñez Vieira, junto con otros autores, se centraron en el estudio de la percepción y el uso actual que se le da a la traducción automática en los ámbitos médico y jurídico, y cómo afecta a la comunicación en estos dos campos. Del mismo año, es el estudio llevado a cabo por Olga Pérez, junto también a otras autoras, en el que compararon la efectividad de la poseedición en contraste con la traducción humana de un texto jurídico, en este caso de eslovaco a alemán, como lengua 2 el alemán. Y, por último, mencionar brevemente un estudio que hemos llevado a cabo los ponentes aquí presentes, mi compañero Francisco y yo, el año pasado, en el que analizamos la utilidad de la poseedición es la traducción inversa de textos jurídicos, según la perspectiva de traductores en formación. En cuanto a los resultados obtenidos en estos estudios, bueno, pues todos fueron muy positivos. Muchos de ellos coinciden en la mejora, sobre todo, de la productividad, acortando el tiempo necesario para la realización de la traducción y ayudando en la elección correcta de vocabulario específico. La mayoría de los autores que analizaban la utilidad de incluir horas de formación de poseedición o de lo que es el uso de la traducción automática en el ámbito jurídico, estuvieron de acuerdo en que podía ser una actividad muy interesante y necesaria para los alumnos. Disman, en este caso, es la única que se muestra un poco más crítica en cuanto a los beneficios de implementar estos procesos en la formación, pues por los resultados que ella obtiene en su estudio. Si ya nos centramos en el estudio que nosotros presentamos aquí hoy, bueno, pues el objetivo que nos hemos planteado es analizar la efectividad del uso de la preedición de un texto jurídico en español siguiendo las pautas del informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, que ahora veremos en qué consiste. La preedición, pues para que quede claro, su definición sería es el proceso intralingüístico que se lleva a cabo en un texto en la lengua origen antes de su traducción, para que se pueda aplicar la traducción automática con mejores resultados. Esto es una definición del año pasado de Sánchez Ramos y de Rico. En cuanto al informe de Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, bueno, pues fue publicado en 2011. Consiste en una serie de recomendaciones para mejorar la redacción de los escritos jurídicos y hacerlo más comprensibles, perdón, para los ciudadanos. Lo que supuso un avance en la intención de simplificar el lenguaje jurídico y además se contó para ello con lingüistas. Pero, sin embargo, en la práctica, pues de momento no ha tenido el efecto que se esperaba. Como explica detalladamente, pues relinquen en su artículo del 2017. Esta iniciativa en España nace a posteriori de otras que ya se llevaron a cabo en países, pues como en Estados Unidos y en Reino Unido, que no voy a entrar a detallar, pues porque si no, no llevaría demasiado tiempo esta parte de la presentación. Pero bueno, por concretar elegimos este documento, este informe, como guía para los cambios que íbamos a implementar, ya que estaba dirigido expresamente a profesionales juristas y de esta forma evitaríamos desvirtuar el texto, haciendo cambios que pudieran perjudicar otros aspectos distintos a la redacción. Si ya nos adentramos en qué recomendaciones incluye este informe, pues bueno, se dividen en seis apartados y, como ya he dicho, están dirigidas a profesionales del ámbito jurídico. En primer lugar, pues estarían las recomendaciones dirigidas al ámbito de todo lo que conlleva el discurso. ¿Qué es lo que se pide? Pues que la redacción sea ordenada, sea precisa y clara y que el lésico sea adecuado. Luego pasaríamos a los párrafos. Por no leer todo, lo que voy a deciros es lo que consideramos más relevante. En este caso, ¿qué se pide? Pues evitar párrafos largos y unioracionales, evitar el uso de pronombres y expresiones ambiguas y fórmulas caducas o pocos usuales, que son muy habituales en este tipo de textos. Se pide que se usen marcadores y conectores que ayuden a entender las relaciones entre las oraciones y, bueno, entre otras. En cuanto a la oración, pues se pide que las frases sean breves, que sean simples y que aparezcan en un orden. También, sobre todo, evitar muchas subordinadas seguidas, que también es algo que abunda mucho en los textos jurídicos, evitar el uso de pasivos, por supuesto evitar los usos incorrectos de gerundios, el abuso también de los gerundios y el uso incorrecto de mayúsculas, tan habitual también en este tipo de textos. En cuanto a la terminología, pues sobre todo sustituir esos arcaísmos que salen mucho en este tipo de textos por palabras de lenguaje común o por explicaciones, sustituir las locuciones latinas por su significado en castellano o incluir su traducción entre paréntesis, explicar los tecnicismos cuando sea posible. En cuanto a las citas, pues sobre todo diferenciar lo que son las citas breves de las citas extensas. En el caso de las citas breves, pues que son las que deben aparecer en el párrafo con sus comillas y en el caso de las extensas, pues deben ir en un párrafo separado, sin comillas. En el caso de que sea muy extensa, pues omitir las partes que no sean relevantes y sustituirlas por su contenido por puntos suspensivos entre paréntesis o entre corchetes. Y bueno, pues para terminar, en cuanto a las referencias, pues que la primera vez que se cite en el texto una referencia de una legislación, esta cita debe ser completa, debe incluir una serie de datos como el rango normativo, el número, denominación oficial, entre otros muchos datos. En posteriores citas sí que se puede ya poner de manera abreviada, pero la primera sí que debe incluir todos esos datos. En el caso de las resoluciones judiciales, pues igual, la primera vez que aparezca con todos los datos y ya después sí que puede aparecer con abreviatura. Y bueno, pues ahora ya sí que pasaríamos al caso práctico que va a explicar mi compañero Fran Vigier. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Lorena. Efectivamente, voy a centrarme en explicar cuál es nuestro caso práctico, nuestro estudio empírico. En primer lugar, voy a presentar el texto que hemos elegido para este caso práctico. Hemos cogido como texto base una sentencia de 2019 de un juicio verbal por reclamación de posesión, es decir, un caso de ocupas. Hemos cogido este tema porque nos parecía de actualidad y de relevancia y hemos tenido acceso a este documento en el centro de documentación jurídica judicial, perdón, del Consejo General del Poder Judicial. Este texto base, al que hemos llamado base, nos ha servido para realizar un encargo de traducción. El texto lo hemos anonimizado, hemos cambiado los datos personales por otros datos ficticios. Hemos recortado la primera parte de identificación de la base de datos documental del Poder Judicial, que hemos visto que no nos interesaba. Y hemos imaginado que la demandante, la propietaria de la vivienda, era una ciudadana británica y que, por tanto, necesitaba la traducción al inglés de este texto, ¿no? Es una de las partes litigantes en este procedimiento. Escogimos este texto, la verdad, de una forma completamente arbitraria y, afortunadamente para nuestra investigación y, desgraciadamente, para la comunicación del Poder Judicial con la ciudadanía, nos hemos dado cuenta de que contiene muchísimos de estos elementos que, precisamente, reprueba la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico y, por tanto, parece confirmarse la conclusión de relinque de 2017 de que estas recomendaciones han tenido un alcance muy limitado y que, desgraciadamente, los operadores judiciales siguen utilizando los mismos usos y costumbres a la hora de redactar sus textos, que van dirigidos fundamentalmente al ciudadano, no lo olvidemos. Entonces, nos encontramos ejemplos de estos elementos en este texto, como puede ser esa construcción de hablativo absoluto, ¿no? Ni los presentes autos, que de difícil comprensión, ¿no? O una puntuación claramente mejorable, ¿no? O inexistente, como en este caso, ¿no? A instancia de Sara Jean Holmes, representada por la procuradora señora Sánchez Galindo y defendida por el letrado señor Sevilla Solís, contra los ignorados ocupantes, sin ninguna coma ni punto. Uso de abreviaturas, ¿no? En este caso, SM por su majestad. Uso también de mucha pasiva refleja con complemento agente, ¿no? Lo cual es verdaderamente absurdo. Un abuso indiscriminado de oraciones de relativo precedidas por el pronombre el cual, la cual, los cuales, como pueden ver. En el tercer párrafo que tienen en esta diapositiva, pueden ver incluso un ejemplo de un absoluto sin sentido sintáctico, ¿no? Como es esa unión de una oración con otra posterior mediante el cual, pero sin embargo sin tener ningún tipo de antecedente, ¿no? El cual, no habiéndose aportado, se dictó auto de fecha 24 de septiembre, ¿no? Y de nuevo, usos de anafóricos innecesarios, como es el mismo, la mismo, el antedicho, la dicha y abuso de gerundio, ¿no? En la siguiente diapositiva pueden ver también más ejemplos, ¿no? Insistimos, mucho uso de gerundio, innecesario, faltas de puntuación. Como ven, la máxima de evitar párrafos unioracionales parece que no ha calado entre la judicatura, puesto que sigue habiendo párrafos de una única oración con concatenación de subordinación de 15, 10, 15 líneas sin ningún problema. Y de nuevo, con unos recursos sintácticos verdaderamente pobres, ¿no? Como este que pueden ver en el segundo párrafo de documentos, coma, estos, coma, que acreditan su propiedad, ¿no? Y en la tercera diapositiva tenemos más ejemplos de este tipo, ¿no? De nuevo, abreviaturas que no se utilizan de manera consistente en el texto. Tanto uso, por ejemplo, de tiempos tan arcaicos como esa pasiva refleja en imperativo, ¿no? Que es realmente poco habitual en español. En total, vamos, en conclusión, encontramos muchísimos de estos elementos que una buena redacción proscribe y que, sin embargo, se siguen encontrando en los textos jurídicos y que, por tanto, los traductores tienen que enfrentarse a estos elementos, ¿no? Entonces, hicimos primero una comparación entre el texto origen con la traducción ofrecida por dos motores de traducción automática. En este caso, escogimos el motor DIPEL, ¿no? Saben ya que DIPEL ofrece una versión en inglés británico y otra versión en inglés estadounidense. Teniendo en cuenta nuestro encargo de traducción ficticio, utilizamos la versión británica. Y también pasamos el texto por el motor de traducción de Google. Y, evidentemente, nos encontramos, como pueden ver en pantalla, estructuras sintácticas calcadas del original que son completamente incorrectas en la lengua meta, ¿no? En nuestro caso, en inglés. Como ese having heard by me the present proceedings, ¿no? En todo caso, tendría que antecederse el sujeto, ¿no? The present proceedings having been heard by me, ¿no? Incluso faltaría la forma pasiva, ¿no? O, por ejemplo, en la siguiente diapositiva pueden ver cómo los motores de traducción automática no reconocen las abreviaturas, ¿no? Y así, por ejemplo, esa LEC, ¿no? Que hace referencia a la ley de enjuiciamiento civil, pues, se mantiene en inglés como LEC, ¿no? Un elemento completamente opaco para el lector meta, ¿no? O esos casos de mala sintaxis en español, ¿no? Hago referencia de nuevo a ese el cual no habiéndose aportado, se dictó auto, que evidentemente ofrece soluciones completamente erróneas en la lengua meta también, como ese which not having been provided and auto was issued, ¿no? Que no, evidentemente, no es correcto en inglés. Francisco, tienes que ir terminando la presentación. Muy bien, simplemente paso entonces muy rápidamente a compararlo una vez que sí que hicimos la preedición, como ven aquí, con recomendaciones muy sencillas sobre mejora de la redacción, ¿no? Siempre que se habla de simplificación del lenguaje jurídico existe mucha reticencia por parte precisamente del mundo jurídico en sobresimplificar el lenguaje jurídico y perder su precisión. Nosotros simplemente hemos querido seguir las recomendaciones en cuanto a redacción, a estilo, a puntuación. Entonces, ven, por ejemplo, cómo hemos modificado esa primera fórmula introductoria de la sentencia utilizando un orden más lógico en español, ¿no? Utilizando los incisos temporales en el orden que se recomienda, ya sea al principio o al final de la oración, ¿no? Y haciendo, evitando el uso del gerundio o de construcciones impersonales y sustituyéndolas por otras oraciones, otras construcciones subordinadas de mayor claridad, ¿no? Y entonces ven cómo los resultados en la lengua meta son muchísimo más satisfactorios, ¿no? En la siguiente diapositiva pueden ver también lo mismo cuando se divide la oración y en lugar de tener un párrafo unioracional, pues se consigue tener otras oraciones conectadas mediante el uso de conjunciones de conectores y una sintaxis más lógica, más ordenada y más organizada. Los resultados en inglés, pues también son mucho más satisfactorios. Por tanto, por concluir y no poder extender mucho más, nuestro estudio es muy limitado, nos gustaría hacer un estudio con un corpus mayor, pero sí que no podemos negarnos a la evidencia y la traducción automática y la poseedición está ganando un terreno claramente en la industria de la traducción. Y que el ámbito jurídico, pese a las reticencias que ha habido, pues va a verse también afectado por la irrupción de este proceso, ¿no? La traducción automática presenta ventajas muy claras en la traducción de textos jurídicos, tanto directa como inversa, sobre todo en lo referido al ahorro de tiempo, ¿no? Y a la obtención, en muchas ocasiones, de estructuras sintácticas correctas en la lengua meta, ¿no? Parece que existe una clara correlación entre la calidad del texto origen y la calidad que ofrecen los motores de traducción automática. Y, por tanto, la preedición resulta muy útil para obtener mejores resultados en la traducción automática, ¿no? En el caso de los textos jurídicos en español, en concreto, hemos podido comprobar que, efectivamente, las recomendaciones de la Comisión del Lenguaje Jurídico sí pueden funcionar como directrices o como pautas de preedición, ¿no? Y que, por tanto, los resultados, al menos en cuanto a la traducción automática al inglés, ¿no? En los motores que hemos estudiado en nuestro caso práctico, pues son más satisfactorios que sin haber realizado esta preedición, ¿no? Por tres razones fundamentales, porque solucionan unidades del texto origen que, de no solucionarse, van a convertirse en errores en el texto meta, como hemos podido comprobar, permiten, además, la redacción de un texto mucho más inteligible para el lector meta, ¿no? Hay que tener en cuenta que, muchas veces, las necesidades de traducción jurídica hacia la lengua extranjera se deben a que una de las partes está litigando, se ve inmersa en un procedimiento judicial y, por tanto, tiene derecho a conocer el contenido de ese procedimiento judicial y, como hemos demostrado con la preedición, el texto obtenido mediante traducción automática es mucho más accesible para ese lector meta. Y, por último, y desde el punto de vista de la traducción, que es lo que nos parece a nosotros más importante, este ahorro de tiempo permite que el traductor humano, es decir, que el poseeditor pueda dedicar, pueda invertir ese tiempo tan valioso en la ardua labor de documentación temática, terminológica y frasológica que tiene que realizar para llevar a cabo una correcta poseedición de los textos jurídicos. Porque, como bien decía la primera ponente, por muy buenos que sean los motores de traducción automática neuronal, distan aún mucho de ser perfectos y, en el ámbito jurídico, los errores terminológicos y frasológicos son palmarios. Y, por tanto, ser, precisamente, debido a las asimetrías jurídicas, hace falta una intensa labor de documentación previa para justificar, en función del encargo de traducción, la opción más adecuada. Muy bien, lamento la velocidad con la que he tenido que ir y muchas gracias por su atención. Bueno, he preguntado ahí, muchas gracias, enhorabuena por este trabajo que es verdad que hay que presentarlo ahí en 15 minutos y esto es casi para, ¿verdad?, para una conferencia plenaria, por todo lo que podéis decir y todo lo que se ha visto ahí que habéis presentado. Vamos fuera de tiempo, solo dos minutos. He preguntado en el chat a ver si había alguna pregunta, pero por lo menos una, que no os quedéis sin pregunta. Al final estoy preguntando yo todo. Me ha gustado ver que habláis de la preedición, que parece como algo que hemos olvidado, pero que cuando estudiábamos traducción y estudiábamos traducción automática, dentro de los estudios veíamos que nos hablaban de la preedición y de la postedición. Ahora parece que todo va centrado a la postedición como si la traducción automática lo hiciera todo perfectamente. Antes hemos visto, es verdad, ejemplos de términos lógicos que son más sencillos, pero tú nos has mostrado efectivamente que los jueces, o bueno, todos hemos visto en las sentencias cómo se redactan y no solo los jueces, sino también, y yo, por ejemplo, que hago traducción así corporativa de empresas y tal, yo lo que hago muchas veces es preedición, es decir, primero redactar bien el texto, que en mi caso está en español, me lo dan para que haga la inversa. ¿Crees que debemos volver a recuperar con determinados tipos de textos, de determinadas redacciones que hay, la tan importante fase de la preedición? Volver a recuperar en el sentido de que parece como olvidada, ¿no? Y yo creo que no podemos olvidarla especialmente porque esas redacciones son penosas. Nosotros nos hemos centrado en la preedición en esta fase de nuestra investigación porque precisamente cuando hicimos nuestra primera incursión con la postedición de textos jurídicos nos dimos cuenta de que muchos de los errores que se identificaban en el proceso de postedición se debían realmente a una mala redacción del original y no tanto a un error en sí del motor, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que lo que estás planteando es muy interesante y probablemente en un futuro, viendo a la velocidad en que se están desarrollando estos motores y, bueno, la calidad que están ofreciéndonos, con todas las cautelas habidas, probablemente la labor del traductor, por supuesto, pase por volver a la revisión, a la preedición, llamémosle como queramos, pero a la perfección del texto original, como expertos lingüistas que somos de las dos lenguas, para después también ofrecer una mejor calidad una vez que hagamos el trasvase lingüístico a la otra lengua. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Lorena. Los nombres se me olvidan, pero sí a Lorena. Y nada, vamos a pasar con la siguiente. Vamos cinco minutos retrasadillos, pero tú vas a tener tu tiempo, no te preocupes. Fuenzanta es la que va a presentar. Sí, empezaré yo y terminará la última parte. Muchas gracias, Lorena. Vale, gracias. No os preocupéis, tenéis vuestros 15 minutos igual, y luego las preguntas. Pero es cierto que cuando hay dos, el cambio también. Sí, se ve, se ve. Voy a silenciarme ya. Vale. Presentan, pues, Santa Piqueras Casado, Elena Unrubia Pérez, de la Universidad de Murcia. Perfecto, pues, empiezo rápido. En fin, en diez segundos agradezco, bueno, agradecemos a la organización, etcétera, pues, el congreso que está siendo un éxito. En fin, bueno, pasamos a empezar con el trabajo. Bueno, pues, nosotros, el trabajo este surge de un poco la simbiosis entre mi compañera Elena, que es nutricionista, y yo que soy, pues, filóloga y traductora. Entonces, pues, es un poco, es otro tipo de texto, no es un texto jurídico ni como la compañera anterior, pero, bueno, está relacionado porque se trata de un estudio de corpus de menús de restaurantes, en este caso, y de las implicaciones lingüísticas y nutricionales que hemos encontrado, ¿no?, en este corpus. Bueno, pues, simplemente por meterlo un poquito en el contexto, pues, obviamente, el turismo representa un porcentaje importante en el PIB español, y dentro del turismo, pues, es bastante relevante la restauración. Hay una normativa sobre alérgenos, en este caso, la normativa 1169, que trata todo el tema de los alérgenos, que lo comentará mi compañera en la segunda parte, pero, definitiva, indica que, por ejemplo, es algo que se puede incluir o no en los menús de los restaurantes, es a criterio de los propios restaurantes, con lo cual, pues, no es realmente una cosa obligatoria para incluirla. Sin embargo, pues, como indica la sociedad española de alargología, inmunología y clínica, pues, el 70% de las reacciones graves a alimentos tienen precisamente lugar en restaurantes. Al final, pues, uno en casa, pues, más o menos sabe lo que come, pero fuera de casa, pues, muchas veces, pues, no lo sabe tan bien y, especialmente, si el menú está en otra lengua o no está bien traducido, ¿no?, como es el caso de los ejemplos que presentaremos ahora. Bueno, nuestro estudio de corpus, básicamente, se han seleccionado cinco municipios más poblados por población extranjera del Reino Unido en la región de Murcia, que son Cartagena, Lanzarrón, Murcia, San Javier y Los Alcázares. Pues, el criterio de selección de los restaurantes, básicamente, se utilizó la herramienta TripAdvisor para elegir los mismos que tenían menús entre inglés y en inglés como en castellano y se eligieron, pues, tres, había que acotar el estudio, tres restaurantes por corral. Pues, los participantes serían estos de aquí, que aparecen aquí abajo. No sé si alguna vez he estado en alguno de estos restaurantes, si lo habéis conocido o conocéis a la región de Murcia, pero, bueno, hay un divario bastante grande de los tipos de restaurante que también un poco nos va a ayudar luego a sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, el restaurante Magoga, que es el primero que me gustaría mencionar, pues, se trata de un restaurante que recientemente, además, ha recibido una estrella Michelin, por lo cual, pues, se le supone o se le presupone una cierta categoría. Bueno, pues, como veremos en algún ejemplo, a continuación, veremos que no es un signo exactamente de que las traducciones de esos menús, pues, sean, pues, digamos, tengan esa misma categoría que tienen los platos. Y, pues, hay también cadenas tipo Steakburger o Monumental, en fin, otras cadenas que realmente, precisamente, ¿no?, se les sobreentiende, ¿no?, se debería de, no sé, debería de estar ya, por supuesto, que son cadenas y que deberían de haber dedicado un tiempo a esta traducción y parece ser que no es así. En fin, bueno, los objetivos, pues, obviamente, nos planteamos, pues, determinar si esta traducción de los menús a la lengua inglesa, si han producido cambios, siempre va a haber cambios, ¿no?, pero si estos cambios afectan a la información nutricional de los platos que se ofrecen en el mismo, que es un poco el kit de la cuestión y lo importante de nuestro trabajo. Bueno, pues, otros objetivos que nos hemos planteado, pues, observar qué técnicas son las más comunes en la traducción gastronómica. Obviamente, no nos va a dar tiempo a comentarlo todo. Así que, bueno, pues, básicamente, voy a pasar a algunos ejemplos, quizá los más relevantes, ¿no?, que hemos encontrado, porque, claro, textos son muchísimos y errores, muchos más todavía, que posiblemente, y esto enlazando con los compañeros anteriores, se llevan seguramente a que no se le ha dado la importancia de contratar, a lo mejor, a un traductor para esa post-edición y se ha recurrido directamente a, pues, al primo que sabe un poco de inglés o me meto en Google Translate o en alguna herramienta de traducción automática y, bueno, pues, yo que tengo el restaurante Casa Paco, pues, ahora es House of Paco. Bueno, en fin, quiero decir, un poco por ponerlo así, no es el signo que quita el mejor, pero, bueno, es esto, ¿no?, lo que hemos encontrado. Bueno, pues, los instrumentos que, básicamente, lo que hemos hecho es coger 10 ítems y, digamos, para dar una valoración a esos restaurantes, ¿no?, no tanto a nivel de lo que son los platos, sino las cartas de esos restaurantes. Bueno, pues, entre... Vamos a comentar ahora brevemente algunos de estos ítems y se le ha dado una puntuación de cero si nunca o casi nunca cumplía esos requisitos, si a veces lo cumplía o si siempre o casi siempre lo cumplía. Vamos por caso, pues, por ejemplo, la traducción, el punto número 7, todos los alimentos en los platos del texto fuente aparecen en el texto meta. Esto parece algo un poco de ciencia ficción, pero a veces sucede, a veces, que uno cuando le dan la carta en español puede pedir 10 platos y cuando se la dan en inglés a lo mejor solamente tiene opción de pedir 8 o porque se les han olvidado, directamente no han traducido 2 de los platos, ni siquiera los han incluido en el menú, lo cual, pues, supone, no sé, que tienen menos opciones, ¿no?, el cliente extranjero o al revés, ¿no?, o incluso determinados alimentos, etc. Bueno, pues, estos son los resultados obtenidos, pues, los restaurantes varían de una puntuación de 9, algunos realmente se han preocupado por hacer una buena traducción de los platos, a, pues, una puntuación de 4 puntos y medio, el restaurante del Mazarrón, San Javier, que, insisto, no por poner el ejemplo, pero, en fin, vemos que los restaurantes, por ejemplo, el restaurante A y el C, son restaurantes importantes de Cartagena, de la población de Cartagena y tampoco son los que mejor opción han obtenido, con lo cual, pues, vuelvo a lo que comenté al principio, ¿no?, no necesariamente que un restaurante tenga una cierta calidad a nivel nutricional, digamos, de los platos que se ofrece, ofrece esa misma, aplicamos calidad, pues, a la hora de demostrar esa información a los consumidores. Bueno, pues, ponerle algún ejemplo del primer ítem, pues, trataba si toda la carta o al menos estaba traducida o no al inglés, vemos que en algunos restaurantes, como, por ejemplo, el restaurante Proa, en Mazarrón, pues, hay directamente platos que están sin traducir, pues, ahí se les han olvidado y a nadie se le ha ocurrido que, a lo mejor, rabas de calamar, pues, no lo sé, que puede aparecerle a un extranjero cuando entiende que está pidiendo con rabas, en fin, no sabemos muy bien, ¿no? Algunas veces también falta, digamos, la explicación de ciertos platos, ¿no? Este restaurante El Palen, que también en Mazarrón, pues, vemos que en algunos, en el anterior, en el plato anterior, ¿no?, alcachofas brasa con salsa de foie, sí que se han traducido y se ha explicado, pero, por ejemplo, aquí en el tartar de ahumados, pues, no explica que es salmón y bacalao, que esos son los dos pescados, ¿no?, que se han introducido en ese menú, con lo cual, pues, como comentará un poco mi compañera, esto puede tener implicaciones a nivel de alergias, ¿no?, de personas que, bueno, pues, a lo mejor tartar puede ser de tantas cosas, ¿no?, puede ser incluso de carne, quiero decir que al final, pues, es importante incluir esta información. Y, finalmente, pues, también vemos muchísimo en la mayoría, ya les digo que esto solamente es una selección, ¿no?, de algunos ejemplos un poco más nos ha llamado la atención, pero es importante también la aleatoriedad en la traducción, o sea, por ejemplo, en una misma carta, pues, a veces, cuando estamos hablando de entrantes o de hamburguesas, pues, sí que se traduce, ¿no?, al español o al inglés, en este caso, del español al inglés, pero, de repente, por ejemplo, nos llama la atención que, de repente, las pizzas, por ejemplo, pues, ya no es que se traduzcan al inglés, es que se traducen al italiano, ¿no?, o sea, pizza cuatro quesos se convierte en pizza cuatro formaggi, luego la pizza asiática se queda igual, con su util del español igual, o sea, quiero decir que es una sensación de cuidar poco, ¿no?, a la persona que se va a dejar allí un dinero, pues, que no entendemos, ¿no?, sobre todo, como les he dicho, porque son poblaciones de playa, generalmente, donde van, pues, extranjeros, ¿no?, entonces, pues, seguramente el público es el más mayoritario, pero, ciertamente, es mayoritario. El segundo item trataba, pues, si la propia página del restaurante tiene la traducción completa de la propia página al inglés, esto, obviamente, solamente pasa, pues, en restaurantes, como les he dicho antes, importantes, Magoja, pues, sí que tiene la carta, vemos English version and Spanish, la vacía, pues, un poco, también, no siempre pasa, pero, bueno, sí que es un cierto, ya, es un indicio, ¿no?, de que, posiblemente, pues, vaya a estar mejor esa carta, ¿no? Luego, pues, a veces hay calcos, incluso, porque hacen que estén mal, ¿no?, porque es una traducción automática, ¿no?, directamente, pues, si, jamón de cebo de campo cortado a mano, hand-cut, field, bait, ham, ibericam, o sea, ibericam, en fin, quiere decir cosas bastante dramáticas, ¿no?, o sea, el pobre jamón este, que seguro que está delicioso, pues, la verdad que no le hacen justicia, ¿no?, con esa traducción, y ni existe un restaurante de una cierta categoría, como es la cosa de los habaneros en Cartagena. Luego hay otras cuestiones, por ejemplo, en este caso, que determinadas generalizaciones, que es otra técnica de traducción que se utiliza, pues, obviamente, pueden interferir mucho a nivel nutricional. Si un curry rojo de vaca, donde ya especifica en castellano el animal, ¿no?, o sea, el tipo de carne, de qué, de dónde proviene esa carne en inglés, simplemente se traduce por meatball with bread curry, no estás especificando si esa carne es de cerdo, si es de pollo, si es de qué es, ¿no? Entonces, pues, normalmente, pues, le dimos a compañera, que ahora explicará mejor, ¿no?, las problemáticas de este tipo de traducciones, pues, es importante. A veces también, pues, por ejemplo, cuando en esta carta de restaurante que aquí en Murcia, pues, quieres endulzarte, ¿no?, quieres tomarte un dulce, que ya también ya switch to the, tienes otra técnica, pero no nos incidimos hasta ahora, pues, tú sabes que vas a tomar torrija, toffee y vanilla, vainilla, ¿no?, pero no sabes si la vainilla va a ser de helado o va a ser, como va a ser, un sirope, mientras que en inglés, por ejemplo, pues, es ice cream, pero no sabes si te lo van a llevar de fresa o de qué te lo van a llevar. O sea, es bastante llamativa, ¿no?, estas diferencias. Y luego, pues, obviamente, también hay amplificaciones en ciertas cartas que, digamos que para explicar ciertos conceptos, por ejemplo, chato murciano, ¿no?, aquí en platos de temporada, pues, esto sí no de chato, pero seguramente una persona que no sabe español, incluso muchas veces, incluso sabiendo español, que no son de la zona, quizá pues tampoco saben lo que es un chato, ¿no?, pues aquí pues han puesto chato pique, ¿no?, cuando pique, además, no es un término que normalmente se utiliza en una carta de un restaurante, seguramente sería más el concepto pork, ¿no?, que pique, que al final siempre hace referencia a lo que es el cerdo que te lo estás imaginando en una granja, ¿no?, con el rabito y lleno de barro, ¿no? Entonces, pues, en fin, existe esto del restaurante, como decía antes, Magoga, ¿no?, en Murcia, que, bueno, pues, además he comido en ese restaurante y la verdad que puedo decir que es extraordinario, pero, bueno, estoy por decirles, en fin, una sugerencia, ¿no?, alguna que otra sugerencia respecto a la traducción del escenario. Y luego, pues, aquí otro restaurante, y ya con esto termina mi parte, comentará mi compañera ahora, porque el restaurante Los Molinos también es una población de playa en San Javier, una población costera, pues, llama la atención este en concreto porque es que o sabes inglés y español y entonces sí que sabes lo que vas a comer o es que ni siquiera sabiendo solamente uno de los dos idiomas porque te dan un glass of gazpacho, se supone que eso está en español, quiere decir que está totalmente mezclado, ¿no?, los platos en inglés y en español, es un poco una locura, ¿no? Esparra por de Navarra sería en español y en inglés explica completamente ese plato, ¿no?, y luego, pues, en este caso sería una compensación, ¿no?, con la palabra chipirones en su tinta, baby squid cooked in wine and it's on egg. En fin, con esto yo termino un poco mi parte que es la que me ha centrado mucho más en temas lingüísticos y vas a hablar de compañera Elena, yo me silencio, ¿verdad?, para no interferir y luego, pues, si tenéis alguna consulta vamos a disposición. Muchas gracias y no le quito más tiempo. Gracias. Vale, muchas gracias, Fuenzanta. Pues nada, como Fuenzanta con mi compañera ha dicho, yo voy a seguir explicando los puntos de nuestra checklist. Entonces, ¿me pasa la diapositiva? El siguiente es que todos los alimentos de los platos del texto fuente aparecen en el texto mismo. Bueno, aquí hemos cogido dos ejemplos, los más significativos como ha dicho mi compañera, en el que en la carta está escrito flan de huevo en español, pero en inglés lo traducen como caramel cream. Y como ha comentado antes mi compañera, también el 70% de las alergias alimentarias que se dan se dan dentro de los restaurantes y también podemos ver el escalope de fuego con reducción de Pedro Jiménez y frutos secos en inglés completamente omiten el término frutos secos directamente de los bones. El siguiente punto es que la traducción al inglés de las técnicas culinarias mediante las que están cocinados los platos es correcta. Encontramos ejemplos, el ejemplo uno que nos ha llamado mucho la atención es el de patatas fritas. En español sabemos que las patatas fritas todos las conocemos como la típica patata pelada, frita, pero en cambio en inglés lo traducen como chips. Que para nosotros las chips, bueno y también para los ingleses son las patatas de bolsa tipo Lays. Entonces, claro, ahí la técnica culinaria no es la más correcta, la manera más correcta de traducirla. Y luego también hemos encontrado que el término bay lo utilizan como alabrasa cuando en realidad alabrasa sería green. Uno de los últimos puntos es que las medidas que se utilizan en la carta menú corresponden con el sistema de medidas del Reino Unido, que esto no parece a simple vista importante, pero tiene su importancia. Porque, como vemos en los ejemplos, en la carta del Palenque, la traducción de los gramos no la hace a libras, sino simplemente a gramos y puede que el gramaje no sea, los ingleses no lo conozcan. Al igual que encontramos en la carta de Rucola, aquí pone IVA included cuando en realidad debería de ser el VAT. y por último tenemos que la carta menú cuenta con información de alérgenos en inglés. Aquí hemos puesto el reglamento 1169-2011, como ha comentado antes mi compañera, y vemos que el 80% de los restaurantes de nuestro estudio no tenían esta información, eso nos ha llamado mucho la atención, siendo el 20% el único que lo tienen. Como vemos aquí en el restaurante Zimboa de los Alcázares y el Vigor de Mazarrón son dos restaurantes que lo tienen. Lo que nos ha hecho plantearnos si obtendríamos el mismo resultado yendo presencialmente a los restaurantes, porque en los restaurantes casi siempre, aunque en la carta no aparezca la información de los 14 alérgenos, siempre se puede pedir a un camarero o a una persona encargada y suelen traer esa información. Y ya por último las conclusiones, hemos visto dos tipos de conclusiones, tanto a nivel lingüístico, que es que la traducción tanto de menús como las páginas web de restaurantes pueden provocar la pérdida de clientes o descontento de los mismos, que un uso incorrecto de las técnicas de traducción puede provocar confusión en el consumidor, y la importancia del correcto uso de las medidas establecidas del Reino Unido y la gran importancia que tiene el papel del traductor en estos puntos y que no se le da esa suficiente importancia. Y a nivel nutricional, que el uso incorrecto de algunas técnicas de traducción puede causar graves incidentes, como hemos hablado de las alergias alimentarias. La traducción incorrecta de las técnicas culinarias puede provocar confusión en el consumidor, la importancia del presentar en el menú la información de los 14 alergénos y la importancia del papel de la nutricionista al igual que la del traductor. Y, por último, dificultades encontradas durante la realización de esta investigación, pues que, como hemos pasado por la situación del virus de la COVID-19, nos ha sido difícil, un poco difícil, recabar todos los datos y que la investigación se llevó a cabo por los menús de información que se proporcionaron en las plataformas de Internet. Lo cual nos hace plantearnos, como he dicho anteriormente, si los resultados sostenidos hubieran sido iguales si se hubieran podido visitar los restaurantes. Y propuestas para futuras investigaciones, pues serían, básicamente, la ampliación del corpus de restaurantes del trabajo y un análisis de diferentes variables en cuanto a las técnicas de traducción. Y nada, dale, gracias. Pues muchas gracias por esta interesante contribución, además, con el hambre que hay ahora con estas imágenes. Tenéis una pregunta que han planteado en el chat y dice, os da las gracias, Roberto Matos Pereira, dice en cuanto al nombre de platos que funcionan como si fueran topónimos. Ustedes han encontrado traducciones, dicen, me refiero a nombres de platos específicos. Y dos, en el caso de patatas fritas y chips, ¿cuál sería su sugerencia? Muchas gracias. No te oímos, espera, Lorel, perdón. Yo puedo contestar la de, si queréis, la de las patatas fritas. en inglés es conocido que las patatas fritas, nosotros las conocemos como estas que aparecen aquí en la esquina inferior derecha de la foto, que serían nuestras patatas fritas, sería más el término french fries, serían más conocidas como french fries chips, sería más la primera imagen que tenemos. Ya, lo que pasa es que también está el fish and chips, ¿no? Y te dan las patatas así de esas fritas igual, no sé. Sí, yo no sé si se me escucha, a mí, es que no sé lo que he hecho, no sé lo que... Sí, se escucha, sí. Sí, la cuestión es que en concreto en ese restaurante que era, si no recuerdo mal, este de aquí, este, el Bigos, eran patatas bravas, entonces yo creo que el concepto de patatas bravas nunca van a ser las chips, las típicas leyes, entonces como eran patatas bravas, patatas con mayonesa, patatas, en fin, esto era el concepto de patatas que yo creo que ahí no estaba creemos, vamos, consideramos que quizá podrían haberse esmerado un poquito en hacer distintas categorías dentro de esas patatas, o sea que, esto respecto al tema de las patatas, es que estoy leyendo el chat que no lo había visto, no he visto la pregunta y... La otra es platos que funcionan como si fueran topónimos, si habéis encontrado traducciones, se refiere a nombres de platos específicos. Sí, pues por ejemplo entiendo que es del lugar, más digamos regional, de carácter regional, pues por ejemplo un ejemplo era el tema del chato, el chato pig y algún otro sobre todo con pescado, pescado del mar o de la tierra o de las verduras de la huerta. de la huerta, de la huerta de cartagena, especifica en español de la huerta verduras de la huerta de cartagena. Sí, sí, y lo especifica exactamente así, el countryside de cartagena. No sé si lo veis aquí, veis la presentación que la he cambiado. Sí, pues aquí era wild sea bass, esto no lo comenté, wild sea bass, ceviche de corvina que ya está ampliando que es salvaje, with ingredients from the countryside of cartagena. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor de nuestra huerta seguramente a nosotros nos resulta más, no sé, más llamativo, parece que de nuestra huerta te estás comiendo algo más, no sé, más auténtico, ¿no? Y from the countryside of cartagena pues yo no tengo esa misma imagen en mente. Así que, pues no sé, básicamente este ha sido el trabajo. Pues nada, muchas gracias a todos y os digo lo mismo que dije en el panel anterior, que nos pondremos en contacto con vosotros para ver si creéis pues presentar vuestras propuestas para publicación. No vamos a hacer actas, vamos a hacer selecciones de calidad para publicar pues monográficos o también tenemos opciones de alguna revista, ¿eh? Pero bueno, ya nos pondremos en contacto con vosotros para ver si creéis publicar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por vuestras interesantes conversaciones, lo he pasado francamente bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.